Hola mi gente bella, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Gracias por acompañarme, bienvenidos a mi canal Vida con Leticia, de verdad que es un honor y es un gusto estar con ustedes, gracias por ese cariño y ese apoyo. Así que este pequeño video es especialmente para aquellas personas que me han preguntado acerca de los productos que yo tomo, que yo este promuevo, ¿verdad? Y quiero comentarles que para las personas en Estados Unidos que quieran comprar un paquete donde viene la limpieza del hígado y dos meses de nutrición, les voy a regalar a esas 10 personas el libro Los Médicos Muertos No Mienten. Es un libro que estoy empezando a leer y que quiero hacer segmentos de poco a poco lo que estoy leyendo es demasiada información, es una información valiosísima que ustedes pueden aprender por qué la gente se enferma, pero por qué también puede sanar. Y está hecho por un doctor, es un científico, es un ícono y se llama el doctor Joel Wallach. Tiene su compañía en San Diego, así es de que cuando usted quiera tomar un producto, asegúrese quién lo está haciendo para que vean que es una persona que conoce las vértebras de tu cuerpo y sabe que usted y yo necesitamos 90 nutrientes, que son los 60 minerales, las 16 vitaminas, los 12 aminoácidos y los 2 y 3 ácidos grasos que componen el omega 3, 6 y 9 para el colesterol. Créanme que los minerales es lo importantísimo que está salvando vidas. Así es de que nada más quiero comunicar que es un alimento lo que usted necesita para que nosotros podamos sentirnos con muchísima energía y con vitalidad. Así es de que para aquellas personas que le interesa saber qué más pueden aprender y tenerlo en su mano y leerlo propiamente, de verdad que es la oportunidad de ustedes de tener este libro. Así es de que yo se los voy a mandar gratis a todo aquel que quiera un paquete, CIO se llama, el paquete que viene toda la nutrición de limpieza del hígado y 60 días de nutrición. Y les voy a decir por qué es importantísimo. El hígado es un aparato muy importante que filtra la sangre por segundos y si usted tiene un hígado tóxico, sinceramente no podemos funcionar. Así es de que yo no soy doctora, yo no soy farmacista, pero lo que le quiero decir es de que yo he aprendido juntándome con personas que tienen el conocimiento, me he dado cuenta que nosotros el hígado es el aparato más importante del cuerpo en cuanto a filtración. Así es de que si su hígado está tóxico, estamos bien tóxicos en todo el cuerpo porque nos filtra puras toxinas en el cuerpo. Si usted se limpia el hígado, va a funcionar más y va a repartir sus alimentos mejor. Así es de que yo los invito a que se inscriban con un paquete y esto es para ustedes gratis. Este regalo gratis es para las personas que viven aquí en Estados Unidos porque todavía no lo podemos mandar internacionalmente, pero muy pronto le haremos llegar. Cuando vaya a México, haremos lo mismo. Así es de que espere su oportunidad cada uno. Así es de que los invito a que obtengan esto absolutamente gratis. Esto tiene un valor incalculable. No tiene ni idea lo que yo he aprendido. Todo lo que yo sé lo estoy aprendiendo por este libro. Yo estoy leyendo paso a paso y créanme que es algo que les va a quitar el sueño, pero en emoción, no en preocupación, sino que le va a abrir muchas dudas o le va a contestar muchísimas dudas de las que yo tenía antes. Así es de que los invito a que lo tomen y que lo empiecen a leer y analizar. ¿Qué les parece? Para ordenar, llámenme de 9 a 5 de la tarde, hora pacífica. Puede llamarme o mandarme un correo electrónico. Voy a dejar toda mi información abajo en la cajita de descripción. Y si no puedo contestarles, por favor, obtenganme paciencia. Yo quiero hablar con todos. De verdad. Quiero platicar, quiero contestarles sus dudas y sus preguntas. Así es de que contáctenme. Y para los que son nuevos en mi canal, les doy la bienvenida. Mi nombre es Leticia González y mi canal consiste en cocina, en espiritualidad, en salud, en finanzas. Y así es de que los invito a que puedan visitar mis otros videos. Y para los que ya somos familias, muchísimas gracias por su apoyo. Estoy orando por todos ustedes y los quiero muchísimo. Gracias. Y no se olviden darme like, suscribirse a mi canal y compartir esta información a alguien que usted crea o piense que le puede ayudar a esa información. Así es de que gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Chau! ¡Chau!